...y como todo en la vida tiene sus altibajos, Gerubio Ortiz no ha sido la excepción. Luego de una pausa quizás un poco prolongada en su accionar artístico y musical, este joven prospecto de nuestra música vernacular aprovecha todo este tiempo para meditar, auto-evaluar su vida, pero sobre todo piensa en la depuración y reorganización de su ocupación musical. Mientras eso ocurría, sus músicos estaban dispersos, llegando al extremo de llamar a uno de los acordeonistas de ese momento, Leopoldo Santos. Pero la instancia de los músicos de Gerube fue efímera con Leopoldo Santos, ya que éste no se adaptó al mambo que estos músicos estaban impuestos a tocar. Hablamos de Cristian Zagüida, La Tormenta y La Tambora, Larry Mambo en el saxo y Tony en el bajo. Estos músicos también conversaron en esos días con El Prodigio, que en esos momentos tocaba el acordeón, pero sin ninguna agrupación ni confrontación en los medios artísticos de la República Dominical. En esa ocasión, los músicos de Gerubio Ortiz, quizás desesperados, mientras aguardaban a que su jefe líder lo llamara, deciden unirse al proyecto de El Prodigio. En ese momento, El Prodigio no contaba con un acoplamiento definido, pero los muchachos de Gerubio Ortiz, entiéndase Cristian, La Tormenta, Larry Mambo y Tony, ya con experiencias probadas en la ejecución de instrumentos esenciales, como el bajo, el saxo, la ruida y la tambora, estos sirvieron de pieza clave para enseñar al Prodigio algunas técnicas, estilos y mandos, pero sobre todo, contribuyeron a que El Prodigio perfeccionara la ejecución del acordeón. De ahí en adelante, con la ayuda de estos músicos de Gerubio Ortiz, El Prodigio brilló y se lució en los escenarios. Pero, ¡oh! Sorpresa, al cabo de un tiempo, El León no había muerto, solo dormía, y al despertar, el gran Gerubio Ortiz decide llamar a sus cachorros, diciéndole a sus muchachos que regresaran a su casa. Y la respuesta no se hizo esperar, fue un sí rotundo. Otra vez se repite la historia, y Gerubio Ortiz logra reunir a sus músicos, como Larry Mambo en el saxo, La Tormenta en la tambora, Christian en la guira, Tony en el bajo, Juancho en la conga, Johnny Vestances en el teclado, Robert Liriano como cantante, y como sonidista, uno de los mejores, Junior Sonido, y como manager de la agrupación, un hombre que trabaja a tiempo completo y le basa experiencia en estas vidas, Mario González, producido de... ...era Peligros Récords, coloca a la agrupación su nuevo nombre, La Gerubanta, un nombre grande que enorgullece al gran Gerubio Ortiz, por tener en su elenco a los mejores y más actualizados de la música típica dominicana. Los ejecutivos de la compañía disquera Peligros Récords, al enterarse del retorno al... ...y su nuevo concepto musical, La Gerubanta, deciden conversar con Gerube, haciéndole una tentadora oferta, para que forme parte del catálogo de su compañía. ...entre las partes quedaron inmediatamente firmados y sellados. Ya con su casa disquera, músicos acoplados, buen sonidista, buen manager preparado para darlo todo. ...no me importa, todo listo para el despegue definitivo de... ...la Gerubanta. Y en efecto, para el día 9 de junio del año 2004, la primera aparición de la Gerubanta para la televisión de República Dominicana, se materializó en uno de los programas de televisión meridiana de mayor impacto, que produce el comunicador Nelson Javier el Cocodrino. El show de Nelson por Canal 25 Santiago, y Super Canal Caribe para los Estados Unidos. A la semana siguiente, día 18 de junio del año 2004, la Gerubanta realiza su primera fiesta para el público. Ese día fue muy especial, porque el líder de la acupación, Gerubio Tris, había prometido a su pueblo natal, Santiago Rodríguez, debutar en grande, con su importante proyecto musical. He aquí la presentación de la Gerubanta, que realiza el locutor Raimundo Infante. Los más prestigiosos programas de televisión y la República Dominicana, se interesan por tener en sus espacios, a la gran Gerubanta, y su líder, Gerubio Ortiz, llegando al show del mediodía de color visión. Veamos la descomunal presentadora, Icauli de la Mota, mientras presenta, en el show del mediodía, a la Gerubanta. Rápidamente, en la número uno de la República Dominicana. ¿Quieren saber por qué? Porque nada más y nada menos, tienen todos los complementos, para que así sea. Con ustedes, en grande, el debut, de la Gerubanta, Geruban, aquí, en su costumbre. El líder de la Gerubanta, Gerubio Ortiz, es entrevistado, en el programa, Lo que se dice, y lo que se calla, de Harry Ramírez, por Digital 15. Posteriormente, Gerubio Ortiz, el líder de la Gerubanta, llega a la super revista, de Domingo Bautista, en color visión. Luego, continuaron los comentarios, del público, los locutores, periodistas, programadores, directores de medios, todos ellos, coinciden, en que la Gerubanta, es el fenómeno musical, de mayor impacto, entre Pública Dominicana, y de gran proyección, internacional. La Gerubanta, moderna agrupación, típica dominicana, disponible para actuar, en cualquier escenario, del mundo. Voz, texto, idea, y producción general, de quien les habla, Enrique Fernández, La Mantaña.